La Diputación Provincial de Zaragoza ha presentado este martes la campaña Para Todos Zaragoza Provincia. El objetivo de la misma es mostrar un total de 17 lugares turísticos con 44 localizaciones diferentes que pueden ser visitados por personas con movilidad reducida. En colaboración con don Miguel Nonay, un viajero en silla de ruedas, un experto por sus viajes alrededor del mundo, la Diputación Provincial de Zaragoza ha elaborado una colección de guías video turístico-culturales que muestran las posibilidades de accesibilidad a espacios públicos y privados representativos de la provincia. Una información exhaustiva que nos permite conocer las barreras pero también las posibilidades de acceso a los servicios de la oferta turística para las personas con limitaciones físicas y de movilidad. Los vídeos los ha realizado Miguel Nonay dentro de su proyecto Viajeros sin Límite. De esta forma se quieren promocionar lugares que están habilitados para ser frecuentados por personas con movilidad reducida pero que por su desconocimiento en muchas ocasiones están desaprovechados. A mí me parece importante el divulgar estos lugares porque peor que una accesibilidad que no existe es la accesibilidad que no se conoce porque las empresas y las instituciones han puesto la pasta y luego si nadie lo sabe nadie va a venir y nos podemos encontrar pues cosas que dan mucha pena, hoteles que están perfectamente adaptados y que nos dicen eres el primero que viene a la habitación adaptada y pero hombre esto no puede ser, lo decís, claro si no lo dices no lo sabes. Estas vídeo guías pretenden mostrar historia, arte, gastronomía y gentes y se pueden ver en la página www.cultura.dpz.es. Además de los audiovisuales el trabajo también comprende un informe para la institución provincial en el que se incluyen los niveles de accesibilidad de los lugares, rutas y monumentos que se han recorrido. ¡Gracias!